Música Sucede que como a las ocho y media de la noche ya yo estaba dormido cuando desperté la casita de acá el ranchito que se ve acá ya estaba encendida en llamas y entonces yo salí por la puerta principal y me dirigí hacia abajo para evitar que los cables se tomen y eso fue todo no sé, no, ¿qué le voy a decir? ¿quiénes fueron? no le puedo decir quiénes fueron no le puedo decir que hay sospechas en primer lugar yo no soy de aquí yo soy del otro lado yo tengo un año de vivir acá y entonces tengo un poco de relación con las personas por acá ¿no sospecha de alguien? no, no, no lo que siempre lo que sigo repitiendo como la lora es que se puede se puede uno imaginar puede sospechar que si no son los terratenientes de acá podría ser alguno de los que lo 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 apoyan son los únicos que que se pueden prestar para estos asuntos ¿recibió usted amenazas? no, para nada ¿se pusieron denuncias en el OIJ? no, no ni no o sea, el OIJ no vino no, no vino ¿los bomberos? tampoco ¿pero llamaron a los bomberos? pienso que no de mi parte no porque como no tengo celular ni nada yo no tengo comunicación con nadie ¿esa hora de la noche con quién? ¿esta recuperación a cargo ¿quién está? Wilber Ortiz ¿alguna autoridad los ha visitado? ¿alguna otra persona? solo la policía a esa hora que pasó el caso solo la patrulla que se mantuvo durante esa hora allá arriba por el espacio de 25 a 30 minutos ¿en el momento antes? en el momento en el momento se mantuvo como 25 a 30 minutos luego bajaron dice que apagar el juego pero ya todo estaba quemado lo que vinieron es echarle agua al escombro que había ahí echando humo o sea ellos fueron los que lo echaron entonces echaron el agua sí este eso es lo único sí sí ok porque cuando yo cuando yo empecé a pedir los primeros auxilios a gritar verdad por los primeros auxilios la sirena de la patrulla comenzó a ¿cómo se llama eso? a sonar a sonar y las luces empezaron a a alumbrar pero de repente apagaron todo y se quedaron en silencio luego insinuaron que ellos no bajaron en el momento que escuchó los gritos porque dice que ellos no son de aquí no están acostumbrados a este ambiente que por todo lado le gritan entonces ellos están como locos dicen nosotros estamos locos porque por todo lado nos gritan por allá se escucha caracol y por allá se escucha grito entonces no podemos captar si es que en realidad está pasando alguna emergencia o algo así y por eso ellos no bajaron pero al ver dice que ellos se fijaron que estaba ardiendo fuego por ahí no una llama no dice que estaba vieron como tipo de humo entonces ellos bajaron ¿y dónde estaban ellos? allá arriba en el alto en puro altillo ¿tiene la policía? la policía sí ¿la policía pasa aquí normalmente en la noche así o? la policía pasa y ellos siempre se van a quedar allá allá donde William Arias por cierto ese anoche después que atendió el caso acá salieron y regresaron se metieron para donde William ahí amanecieron a las 5 de la mañana salieron para ni siquiera se metieron aquí ¿a las 7 y media? a las 8 y media 8 y media en la noche ¿y quién es William Arias? el señor que vive allá al otro lado el señor que vive está vivo afuera ese mismo ¿está tú? el William Arias ese que vive afuera ¿está bien? vive afuera hay una casa hay una casa cuando entramos es la de William Arias la casa de la propiedad ah ese es Ramiro Vega estamos hablando de William Arias ese es William Arias no es Ramiro Vega no sé algo más que quiero contarnos algo más estela algo más madre en los días anteriores han tenido algún asedio alguna amenaza han pasado diciendo cosas algo que le tenga que decir a las autoridades de gobierno de policía internacionales y hay que poner seguridad porque la seguridad que están están dando por acá eso eso no se llama seguridad para mí eso se llama inseguridad porque ni los policías de acá ya imagínense que los señores que vinieron anoche ni siquiera quisieron darnos quiso darme el nombre se negó varias veces pero como seguí insistiendo todavía yo sí yo seguí insistiendo porque nosotros sabemos que si ellos andan haciendo el trabajo correcto tiene que identificarse entonces yo les dije ¿quién se refiere usted? a los policías que nos atendió el caso anoche ¿a qué hora vinieron? a las ocho y media a las nueve media hora después del caso y usted lo preguntó el nombre y no quiso darme el nombre me dieron el nombre de muy mala ¿cómo se llama? ahorita no recuerdo el nombre el otro compañero que vino a verme él notó los datos pero ahorita él no está y mentalmente no recuerdo sus nombres pero sí me dieron un nombre incluso hasta la flaca pero tuvo que insistir entonces varias veces y de mal modo me dieron el nombre y me dieron el nombre porque yo le dije vea señores este yo tengo entendido que ustedes si andan haciendo el trabajo correcto debe identificarse y si ustedes niegan se niegan a dar el nombre es porque andan haciendo lo incorrecto no están haciendo el trabajo que delegó entonces el que estaba tomando datos me dio el nombre y el otro también así de mal modo ¿eh?